presentada por UPSALA, Agua Mineral Natural. Te ofrecemos dos bidones más dispenser a sólo 550 pesos. Atención personalizada, si te quedas sin agua antes del día pautado para nuestra visita, llamas a Sebastián y te llevará el bidón de agua al instante. UPSALA, representante en Navarro, Sebastián Costa, 2227 559440. Agendalo, dale, 2227 559440. No sé, mi primer sueño es jugar en el Mundial. Fue el más grande de la historia, por eso lo conocemos más en tu radio. Ahí lo tiene, Marabona, el marco, la pregunta Marabona, arranca por la venta del sueño del punto mundial y es el tercero, Marabona, ya que siempre, Marabona. Sus hazañas deportivas, su vida, su historia. Diego Maradona. El 10 de la historia. Marabona nunca pasó inadvertido a lo largo de su carrera. Dentro y fuera de la cancha. Vivió momentos inolvidables en todos los clubes por los que pasó. Argentinos, Boca, Barcelona, ni hablar de la selección. Pero sin dudas, su paso por Nápoles lo marcó para toda la vida. Allí, dejó un yello imborrable a pesar del paso del tiempo. Llegó como un hombre, un futbolista con un enorme talento que ilusionó a toda una ciudad. Los napolitanos, y los italianos, hay que decirlo, disfrutaron de un Maradona inmenso. Arribó a Nápoles como jugador. Se fue como un verdadero dios. Su presentación se dio el 5 de julio de 1984. Diego, 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 Diego. Esto fue el 10 de la historia. La historia del Diego es presentada por UPSALA, agua mineral natural. Te ofrecemos dos bidones más dispenser a solo 550 pesos. Atención personalizada. Si te quedas sin agua antes del día pautado para nuestra visita, llamas a Sebastián y te llevará el bidón de agua al instante. UPSALA, representante en Navarro, Sebastián Costa. 2227 55 94 40. Agéndalo, dale. 2227 55 94 40. Nos sentimos.